¡Agugugugugugugugugu! ¡Gluggugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu Había un pez, llevaba un globo y su yoki al revés Le pregunté ¿Quién eres tú? Yo soy el hijo y dijo glu 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 Bajo el mar había un pez, tenía pañales y colgaba de un arnés Le pregunté ¿Quién eres tú? Soy el bebé y dijo glu 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 Bajo el mar había un pez, cabeza grande, ocho patas yo conté Le pregunté ¿Quién eres tú? No soy un pez, me dijo soy el pulpo Pulpo, 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 pulpo Glu, 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 glu...